Hola, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la gente que me ve porque en todo el mundo me ve y en diferentes partes del mundo son diferentes horarios mis queridos amigos, que les parece ahora les traigo una comida o una cena algo, ustedes saben que quiere decir esto, excepcional, sabroso que es, se llama estofado de res, en su jugo, quédense conmigo, no se me vayan estos son los ingredientes que vamos a ocupar, principalmente carne de res, yo lo voy a hacer de carne de res y cómprela en trocitos, cuesta un poquito más cara o cómprela en bisteces, es más barata y córtelos así, miren, yo lo voy a hacer poquito más chiquito, nomás se lo estoy enseñando para que ustedes se den una idea, nor de pollo, vino rojo hay vino para cocinar, no que crea que vino para emborracharse porque hay mucha gente que no toma como yo eso vino para cocinar, cebollitas de las mexicanas papa roja, eso si lleva papa roja porque la papa es muy diferente a la papa blanca o la amarilla chilitos del que usted quiera, california, puya, negro, del que usted quiera, voy a usar tres chilitos un pedacito de cebollita, un tomate, un chile amarillo, un veo el pepe rojo y tres chiles güeritos de los güeritos, esto no lo hacen chiloso, nomás le da un saborcito típico, típico, el miluso, eso es todo, quédese conmigo para que usted sea testigo de este suculento platillo ahora mire, vamos a cortar la carne, usted puede dejarla así grande o como le digo, comprarle en bistecito yo lo voy a hacer poquito más chiquitos, para que salga más bonito, mire, así, mire entre, le voy a poner la muestra en otro, mire, así lo voy a hacer yo uno, así en estos pedacitos, mire, así mire, córtelo a la mitad no se me vaya a cortar porque como dice Sergio el miluso, no hay aseguranza, mire así, mire, chiquitos, así facilito, eso es todo ahora vamos a picar los ajitos, mire, vamos a rebanarlos en pedacitos, mire chiquitos, mire, mire, así córtelo en pedacitos todo el agua que quede bien picadito, bien picadito ahora la cebollita, vamos a picarla, nomás vamos a usar la mitad porque la otra mitad se la vamos a echar a la salsita, mire córtela así en slices, en rebanaditas, finita, mire le voy a mostrar toda la cebollita, mire esto se lo vamos a poner a la cazuelita para que se fría, mire, así, facilito ponga su cazuelita, su ollita a calentar, mire, le vamos a echar esto de aceite, mire mire, esto, ahí está, con ese aceite, que viene siendo, como una cucharadita de aceite vamos a poner los ingredientes para cocer, mire, los tres chilitos, como le vuelvo a decir yo usé california, usted use púa, el negro, el que usted le guste un pedacito de ajo, cebollita y un tomatito le echamos agua y le vamos a cocer la estufa, y ahorita le digo más o menos cuando que esté cocida eso es todo, y póngala a cocer mire, las cebollitas mexicanas, cortele las puras puntitas y esto, lo vamos a cortar así, mire y le cortamos las tiritas, esta ya no sirve y esta las vamos a cocer así, mire, no se me vaya a cortar así, así, le voy a poner la muestra en otro, mire las puntitas se las quita esto lo abre ahí así, le quita las colitas y esto lo vuelve a abrir así, mire facilito, es todo así ahora sí, mire, ponga su cazuelita ponga su ollita, mire, que le puse una cucharadita de aceite ya está caliente, ve el humito como se da cuenta, el aceite empieza a oler le llega un olorcito me entiende, pero espérese un momento ya se suscribió a mi canal ya tocó la campanita, hágalo de esa forma yo le estaré eternamente agradecido es la única forma que usted me puede ayudar gracias, muy agradecido, pasamos que le vamos a echar, la carne, no le vamos a echar el ajito y la cebollita, mire el agua y la cebollita para que agarre el saborcito, estilo el miluso, mire un saborcito típico griego esto, cosa significativa pero esto le da un saborcito que no se imagina mire ahí lo vamos a asar y le ponemos a fuego mediano déjalo que se dore poquito y ahorita le echamos la carne que olor tan bonito desprende mira, puro ajito de cebollita me acuerdo cuando estaba en el rancho yo, cuidando las borregas las vacas que no sabía andar a caballo me caía cada rato que infancia, que infancia ahora después que tenga su cebollita y su ajito con un minuto, mire ve que ya está medio cafecito que no se le queme tampoco, mire así, ya le pasamos a poner su carnita, mire mire, su carnita y déjensela ahí vamos a dejarla dos minutos y luego le ponemos la sal o sus especias mire, mire nomás, ahí déjela mire, la carnita hay que revolverla mire, mire como se está friando con su ajito con su cebollita revuélvela ya tiene como dos, tres minutos mire, la ve ahora vamos a ponerle sus especias, mire si a usted no le gustan las especias no le ponga pongale pura salecita mire, nomás así es todo, poquitas y déjale un minuto más y al minuto le vuelve a revolver ahora mire la salsita, ve el tomate ya se abrió el tomate ya está listo esa es la clave del milus cuando el tomate se abre ya está listo pero la saboya todavía le falta y el chilito ya está listo dos minutos y este arroz ya se coció ahora mire vamos a cortar la papa la papa se va a cortar así, mire en cuatro así le voy a poner la muestra en otra papa, mire la agarra a la mitad así y así que quede en cuatro, mire facilito ahora mire vamos a cortar su pimiento amarillo le quita la cascarita le quita las semillas mire y los empalma los empalma y los vamos a cortar en tiritas, mire en slices en rebanaditas como usted quiera llamarle así, mire le voy a poner la muestra en este este es lo mismo que el rojo el rojo no es necesario que se lo ponga porque lo vamos a cortar igualito la carnita ahí tiene tres minutos todavía está crudita pero mientras que esté media crudita pasamos a agregarle las papas porque las papas son duras pasamos a agregarle las papas y entonces revuélvanle 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 y la vamos a tapar por tres minutos tres minutos tapadita y no le vamos a agregar más especies mire el tomate ya está bien partido la cebolla ya está blandita mire mire los chilitos ya están bien flojitos bien suavecito mire esta salita ya está lista y lo apagamos deje lo que se enfría unos 10-15 minutos y ya está lista para molerse aquí está póngale agua a la mitad póngale sus chilitos todo lo que molimos mire y todo lo que vamos a moler y todo lo que cocimos aquí y le vamos a agregar su pedacito de ajo le vamos a agregar sus cominos de olor mire y le vamos a agregar media cucharadita media cucharadita de nor de pollo mire y aquí mismo le ponemos la salsa yo ya les he calcular la salsa digo la sal perdón lo cerramos y lo vamos a moler automáticamente mire mire que bonito ahí está vamos a molerlo ya después de 5-7 minutos tapadito mire mire el olorcito que desprende mire ya revuélvalo otra vez revuélvalo mire las papas y mire la carne ahí se está cociendo mire mire porque primero la carne porque es más dura que las papas porque está en cubitos si usted usa la carne la compra en bisteces eche primero las papas y después la carne yo puse la carne primero porque está en pedazos gruesos que así es como debe de ir y pedazos gruesos dura más para cocerse pero si usted compra en bisteces primero ponga las papas las papas en pedazos es dura mire ahí está ahora vamos a agregarle su cebolla mire ahí vamos a agregar la cebolla y a la misma vez le vamos a agregar su salsa mire listo y le vamos a agregar poquitas más especies mire poquito más cualquier cosa mire y le vamos a bajar a fuego lento y la vamos a tapar por 10 minutos a fuego lento 10 minutos regresamos después de 10 minutos que ya pasaron a fuego lento mire vamos a destaparlo mire nomás mire nomás que chulada y lo vamos a revolver mire 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 nomás mire 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 métale la cebolla y le vamos a poner sus chiles güeritos mire y le revuélvalo nos falta nomás el chile morrón el ají el veol pepper como usted quiera llamarlo pero eso es blandito eso está casi al último ve la papita ella casi está mire le falta la papita unos 5 o 10 minutitos ya cuando lo revuelva revuélvalo con quedito no recio mire mire nomás distribuye mira que olorcito o desprende oiga mire nomás mire que chulo que ricura que ricura está haciendo vamos a taparlo otra vez a dejarlo unos 5 minutos a fuego lento tapelo a fuego lento después de otros 5 o 7 minutos a fuego lento mire mire nomás este arroz casi ya se cose ahora pasamos a echarle su morrón chile morrón amarillo y rojo mire esto le da sabor y le da color y a la misma vez le vamos a poner su vino de mesa para cocinar rojo mire mire nomás mire esto vamos a revolverlo y va a ver este vinito que sabor le queda que sabor le da oiga esto se me está haciendo agua a la boca mire nomás mire nomás los chiles güeritos como están llegando esto es una chulada chulada de maíz desprieto mire revuélvalo pero revuélvalo con más porque las papitas mire mire la papita las papitas le falta cualquier cosita mire si las está mirando y ya casi están las papitas la carne ya está mire nomás a fuego lento y pasamos a taparla 10 minutos más a fuego lento y esto ya va a estar pasamos a taparla después de otros 10 minutos a fuego bien lento mire vamos a destaparlo usted va a ser testigo de esta chulada mire ay papá mire nomás que rico mire que bonito mire el olorcito que desprende oiga este arroz ya se coció aquí está mi estofado de res que chulada bueno mis queridos amigos que más les puedo decir ustedes fueron testigos de esta obra de arte estofado de res con papitas en vino rojo que chulada pero quédense conmigo vamos a probarlo a lo mejor salió bien salió mal que puedo decir yo que soy el mejor cocinero del mundo toda la gente dice eso pero quédense conmigo no se me vaya mire nomás aquí tengo un pedacito ay papá mire nomás mire nomás mire y voy a poner el platito acá oye oyeron los gallos se cantaron tenían rato que no cantaban yo pensé que ya se habían muerto mire ay 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 que ricura los gallos me dijeron que era me dijeron bueno esto está oiga delicioso delicioso hágalo usted siga mis pasos paso a paso y va a decir óyame, esta persona en Melusos, seré medio echador, como que se ve medio presumido pero hágalo usted para que vea que ricura, que ricura de comida desde aquí la ciudad de Arcadia Sergio Melusos, despedida a ustedes que Dios nos los bendiga aquí es viernes, que pasen un feliz fin de semana hasta luego, bye bye Chau